¿Qué es la Fiesta Nacional de España? 2023 es el quinto año que celebramos este encuentro, con el que queremos sumarnos a la Fiesta Nacional de España, una celebración que, como no puede ser de otra manera, debe incluir a los representantes de las nuevas naciones que fueron surgiendo en los cinco siglos transcurridos desde el descubrimiento mutuo en 1492. Con vuestra indispensable presencia aquí, hoy, no hacemos otra cosa que subrayar institucionalmente un hecho evidente, una comunidad cultural compartida. En efecto, cuando dos hispanohablantes cruzan sus caminos, sienten de manera instintiva que, además de la lengua que sirve de vehículo a sus pensamientos, comparten una manera de entender la vida, un modo peculiar de vivirla. También una geografía sentimental común, y es que, a través de América, España conoce el rumor del Océano Pacífico y, a través de España, América tiene ribera en el mar Mediterráneo. Madrid quiere ser el icono de ese salto adelante para Iberoamérica, de este nuevo sueño compartido. Y, por eso, Madrid es y será siempre su casa. Madrid quiere ser el icono de la ciudad de México.